Fotos del mundo, aplaudi y sonrii, el de 40, Tobías también, hace lo propio. ¿Quién va a empezar acá? Levantó Francisco y levantó Carlos. Francisco es analista de fraude. Correcto, sí, sí, trabajo hace seis años. O sea... Analizamos, básicamente lo más sencillo es que te llegue una correspondencia a vos y esté vacía, o sea, compraste un celular y no te llegó, eso lo analizo yo, y después hasta cosa mucho. ¿Y qué tenés que analizar ahí? ¿Quién es el que está causando el fraude? Si pasó en el medio, en el correo, si lo hizo el vendedor, lo despachó sin... Ah, que el vendedor no mandó el producto. O que puede haber pasado en el medio, o que el comprador está mintiendo, lo recibió y dice que no recibió nada. Ah, a veces puede pasar eso también. También, tenés de todo. Claro, y si te dicen no lo recibí... Bueno, ahí se hace un par de averiguaciones y se analiza. ¿Quién va a empezar, Carlos o Francisco? Bueno, buenísimo. Arranco yo entonces. Carlos, fotos del mundo, la pregunta. ¿En qué siglo se realizó esta boda? ¿Siglo XX o siglo XXI? Siglo XXI, Guido. Máxima Zorreguieta y Guillermo Alejandro durante su boda el 2 de febrero de 2002. Correcto. Tobías, ¿en qué sitio de Buenos Aires fue tomada esta fotografía? ¿El Rosedal o el Jardín Japonés? El Jardín Japonés. Sí, correcto. Natalí, ¿a quién pertenece el rostro que aparece en estos billetes de curso legal? ¿Benjamin Franklin o Abraham Lincoln? ¿A quién pertenece el rostro que aparece en estos billetes de curso legal? ¿Benjamin Franklin o Abraham Lincoln? Franklin. En el anverso del billete de 100 dólares, aparece el político, científico e inventor del pararrayos, entre otras cosas, Franklin. Correcto. Francisco. ¿Qué anda viendo fraudes todo el tiempo? Sospecho de todo. Es como un noticiero tu vida. Sí, sí. La pregunta. Decime cómo se llama este famoso sitio arqueológico. ¿Ciudad de Petra o Puerta de Brandenburgo? ¿Me respetí las opciones, por favor? ¿Ciudad de Petra o Puerta de Brandenburgo? Puerta de... No me sale la... ¿Puerta de Brandenburgo? Puerta de Brandenburgo. Incorrecto. ¿Ciudad de Petra? La ciudad de Petra queda en Jordania. Valentín, ¿cuál era la función principal de este antiguo dispositivo? ¿Grabar y reproducir sonidos o enviar mensajes telegráficos? ¿Grabar y reproducir sonidos, Guido? Edison inventó en 1877 un aparato que utilizaba un cilindro como medio de grabación. Correcto. El fonógrafo. Laura, ¿quién es el poeta que posó para esta fotografía tomada a fines del siglo XIX? ¿Miguel de Cervantes o José Hernández? José Hernández. Miguel de Cervantes falleció en 1616. Por eso me contesta así, como diciéndome... ¿Qué me estás preguntando? Una selfie. Correcto. José Hernández. Carlos, ¿en la sede de qué organismo internacional tuvo lugar este discurso? ¿OTAN o Naciones Unidas? Naciones Unidas, Guido. Sí, correcto. Tobías. ¿Quién fue este famoso periodista y conductor de televisión? Larry King o Shaileno. Larry King. Sí. Correcto. Decime, Natalí, ¿en qué ciudad se encuentra este famoso y antiguo mercado? ¿Amsterdam o Estambul? ¿Amsterdam o Estambul? Estambul. Se trata del Gran Bazar. Uno de los mercados cubiertos más grandes del mundo. Selección de productos con más de 4.000 tiendas. Tiene más de 500 años. Correcto. Estambul. Francisco, ¿en qué década del siglo XX se estrenó este popular show de televisión? ¿Década del 70 o década del 80? Década del 80. Incorrecto. Década del 70. 1976, se estrena el show de los Muppets. Valentín. ¿De qué producto comestible estaba elaborado el vestido que esta cantante lució en 2010? ¿Carne vacuna o carne de pescado? Carne vacuna, Guido. Sí. Correcto. Lady Gaga. Laura. ¿En qué provincia argentina fue tomada esta fotografía? Salta o Mendoza. En Salta. En Salta. Correcto. Dos errores. Lo dejan a Francisco. sube Valentín, Laura, sube Valentín, Laura, Carlos, Tobías y Natali. côté 2024. Lo dejan a Francisco. 밀 decline.